Recordátenme es más fácil Cuánto siento al fiento al anochecer Me pregunto en qué estás pensando Tu mirar muestra transparencia Yo noté después de abrir mis ojos En ese momento vi todo con claridad En primavera vas a florecer Al acto vas a crecer Incluso si deja de llover El sol te ha donado nada con su luz Sabí, sabí, madera la sequé En mi pecho palpité Vayamos más allá de las nubes Más lejos de lo que nadie fue Al ver el cielo me es más fácil Recordarte pues todo es muy azul Me hace preguntar si estás triste ahora Tu mirada se ha aclarado Yo noté después de abrir mis ojos Ya puedo sentir el aroma de la lluvia El cielo llora contigo también Es la lluvia otra vez Incluso si nunca se detiene Tras las nubes existe la luz Cada vez que primavera viene El pecho me hace Crucemos el inmenso mar azul Más lejos de lo que nadie fue Al llover las flores comienzan a crecer Luego en el cielo se dispersan las nubes Con el viento la primavera sentiré Sigo esperando En primavera volvete a llover A todas a crecer Incluso si deja de llover El sol te ha donado nada con su luz La brisa primavera la sequee Mi pecho palpitee La voz del viento muy fuerte escucha Dijo que la cantara otra vez En primavera volvete a llover En primavera vas a florecer Alto vas a crecer Vayamos más allá de las nubes Más lejos de lo que nadie fue Más lejos de lo que nadie fue Más lejos de lo que nadie fue Mon staffing